Hoy giraremos la nueva ruleta elemental de StumbleGuys Con skins elementales de fuego, agua, tormentas eléctricas, incluso tsunamis Consiguiremos todas y las probaremos en mapas de ese desastre natural Pero antes de reta dejar tu like si te gustaría tener alguna skin elemental, mítica o especial En tu cuenta de Stumble Ponme por los comentarios cuál sería tu skin que quisieras tener Junto a tu nombre de StumbleGuys y puede que te llegue una sorpresita Pero para ello y para participar tienes que tener mi código John, vete de la tienda de StumbleGuys puesto Y que pasen chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el caso que hubo es del título y en la miniatura chicos ha salido esta nueva skin de tormenta de arena En un lado de ruleta de muchísimas gemas la verdad No sé cuántas gemas vale pero me imagino que va a estar un poco carita Ya que trae un montón de skins elementales Skins de rayo, skins de tornado, skins de lluvia, de agua Como este tsunami de un volcán Y mucha más, así que hoy estaremos consiguiendo esas skins Kins elementales de StumbleGuys Vamos directamente a la tienda Y para empezar creo que tengo mi ruleta gratuita Efectivamente vamos a girar nuestra ruleta gratis Para ver si hay algo de suerte en el día de hoy O si vamos a tener un día malo Esto lo va a decidir todo Va muy bien, va muy bien ¡Demonios de diamante! Ahora sí chicos llega el momento de girar nuestra ruleta elemental En la cual tenemos la tormenta de arena Tenemos el volcán Y tenemos también la nube Se me había olvidado Son todo cosas elementales de desastres naturales Como un tsunami, una tormenta eléctrica, un volcán, una tormenta de arena y mucho más Así que vamos a por nuestra primera ruleta Ya que solo vale 110 gemas Pero lo malo es que hay un montón de skins raras, inusuales y así Que nos pueden llegar a tocar Efectivamente chicos, skin rara ¡Un loro no lo tenía! Pensé que la tenía primera skin Y no la teníamos Nueva skin desbloqueada Vamos a por más tiradas Ojito que hay skins nuevas que no tenía ¡Qué narices pinta un loro en los desastres naturales estos! ¡No! Se nos pasa la skin del volcán y nos toca El submariner Ahora se me va a ir un poco la cabeza Y voy a empezar a girar Dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco y luego diez ruletas Ojo con la primera Casi me toca la nube La skin de la tormenta de arena es la nueva skin que ha llegado justamente hoy al juego Así que conseguirla sería una locura ¡Ojo la nube! ¡Ay! Por cada skin que consigamos tendremos que jugar en un mapa que tenga que ver con esa cosa elemental Si nos toca una skin de lava como el desastre natural del volcán Jugaremos en un mapa de lava como la barras ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ese perrito pirata no lo tenía! Si nos toca una skin de un tsunami jugaremos en un mapa como super slide de agua Y así, así que dependiendo de la skin que nos toque Se pasa de largo También te digo que me están estafando bastante, ¿eh? No puede ser, tío ¡Tres skins inusuales! Pero da igual, mantenemos la confianza Flor de piel, llevamos ya ahora Creo que seis ruletas Pues vamos a darle una de cinco ¡Claro que sí! ¡Quinientas, cincuenta gemas! ¡Ah! ¡Casi me toca, tío! ¡Casi nos toca la tormenta de arena! ¡A la nueva skin elemental increíble! ¡Qué pena! ¡Mr. Stumble, dile algo a StumbleGuys que me están estafando! ¡Otra vez el loro! StumbleGuys, debes de darle ya la skin al Tito Jombie Si no se va a poner a gritar y nadie quiere que grite el Tito Jombie Porque grita muy fuerte ¿Habéis visto, chicos? Hasta Mr. Stumble lo dice ¡Me enfado, güey! ¡Fácilmente! Va muy bien ¡Volcano, güey! ¡No te pases! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a esquipear esta ruleta y a ver si nos toca algo! ¡Ojo! ¿Eso no lo tenía? Esquipeamos y no sé si me ha tocado Voy a ir a mirarlo ¡Vamos! ¡Me ha tocado la skin del Volcano Wui, chicos! Por lo tanto Nos equipamos Esta skin elemental Nos ponemos los emotes que ya los tengo Para celebrar que nos ha tocado la skin elemental del Volcano Wui Vamos a estar aquí jugando con Javier En la Barras ¡Qué locura la skin, Jombie! ¡La verdad que está increíble! ¡Y qué mejor mapa para usarla que el mapa de los volcanes de... Me acabo de caer ¡Ja, ja, ja! ¡De la Barras! Voy a intentar hacer el protip Y vamos a estar enfrentándonos contra Javier en este mapa Luego, si conseguimos una skin de agua, por ejemplo Pues quizá jugamos en mapas como Super Slice y algo así Bro, son una locura esta nueva ruleta Son todo cosas elementales de desastres naturales que ocurren en la vida real Como, por ejemplo, un tsunami Una lluvia ácida La skin de la nube sería... O incluso este volcán ¡Au! Me sale un montón de lava por encima Mira cómo erupciona Está increíble Saltamos por aquí ¡Perfecto! Oye, Javi, ¿por dónde vas, bro? ¡Te voy ganando! No, no, no ¡Mirate aquí! Bro, pero se me ha bu... ¡Se me ha bugeado, tío! Te lo juro que te iba ganando y se me ha bugeado De repente... ¡Me ha atravesado el suelo! He metido un doble salto así Y me atraviesa el suelo Esto es increíble ¡Vamos, vamos, vamos! Que luego tenemos la balanza en la final, Javi Voy por aquí ¡Meto pelota! ¡Y no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído, bro! ¡Qué broma! Te estaba troleando en la meta ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora sí, Javi! Estamos en la final Y quería preguntarte ¿Cuál es tu elemento De la naturaleza favorito? Por ejemplo, tu desastre natural favorito Dentro de las skins que hay en Stumbleguys El Tsunami El Volcán ¿La Tormenta de Arena? Tú eliges ¿Cuál te parece el Machetau? A mí me parece el Machetau El del Volcán El del Volcán Justo la que me acaba de tocar en la primera Pero luego voy a intentar conseguir La Tormenta de Arena Que justo hoy ha salido esa skin Y quiero ser el primero en tenerla ¡Oh, Javi! Esa va a ser imposible de conseguirla ¡Pero para nosotros nada es imposible! Porque con el código JOMBTC ¡Tenemos muchísima suerte, bro! Atento, ven aquí ¡Toma! ¡Querías golpearme! ¡Pues te tiro con las... Y me llevo la primera victoria Con el primer elemento Que es el Volcán Venga, JOMBIT, felicidades ¡Primera skin elemental conseguida! ¡Vamos ahora por otra skin! A ver cuál es la que nos toca Ojo que nos toca la skin de... Nada, literalmente Leónidas La skin de Leónidas Lleva demasiados años en el juego Ya la tenemos todo el mundo ¡El Volcán de nuevo! ¡Casi me vuelvo a tocar la skin del Volcán! ¡Venga, va! ¡Dame la Tormenta de Arena! ¡Vas muy bien! Bro, no ¿Dónde está? ¡Ahí estaba la Tormenta de Arena! ¡Me cago en todo! Dos skins inusuales Y una legendaria Esto está siendo un robo Voy a darle una tirada de 10 ¡1100 gemas! Aquí nos tiene que tocar Mínimo una Mínimo una No pido más Solo pido una skin especial Obviamente puede que no nos toque, chicos Las posibilidades de que nos toque una skin especial En esta ruleta son mínimas Es como un 1% ¡Pero hay que confiar! Porque quiero jugar en más mapas Elementales con estas skins Y... La tenía Pensé que no ¡Ojo! ¡No! ¡El Tsunami! ¡Casi el Tidal Wave! La skin del Tsunami está guapísima Pero yo ya la tengo Creo Otra vez casi al lado del volcán ¡Uy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me vas! ¡La nube! ¡La nube eléctrica! ¡Nos toca nueva skin elemental, chicos! ¡Tormenta de rayos! Y casi nos tocan dos seguidas Por lo tanto, ahora nos tocará jugar en un mapa De rayos Y muchos me diréis ¡Yom! Es que en Danimbus Desbloqueada Ya la tenemos por aquí Nos la equipamos El único mapa que me recordaba las nubes Era el mapa de Honeydrop Porque literalmente Estamos en las nubes Estamos en el cielo Estamos en unas plataformas Flotantes Y ya por fin toca jugar Con la segunda skin elemental Del día de hoy Que literalmente Es la de la tormenta eléctrica Oye, Javier ¿Esta skin tú la tienes? ¿Sabes que se puede conseguir también en la ruleta gratis ahora, verdad? Eh, sí, lo sé Pero no la tengo, lamentablemente Buah, es que es muy difícil conseguirla Yo tampoco la tenía Porque solo se podía conseguir en la ruleta gratis Pero ahora por fin En esta ruleta elemental La he podido obtener ¡Vamos! Oye, Javier ¿Cuál crees que va a ser la siguiente skin elemental Que me va a tocar? Eh... La verdad no sé Porque está muy difícil conseguirla todas Sí, sí, sí Está complicadísimo Porque hay un montón de skins épicas Inusuales Y así que te las meten para rellenar Le meto patada y le elimino ¡Vamos! ¡Otra patadita! ¡No! La he fallado ¿Tienes puño? ¿Tienes algo? Sí, 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 sí Tengo Bueno, se viene Se viene revancha entonces ¡Toma! Madre mía, la he fallado ¡La he fallado! ¡Y ha fallado el puño! Chicos Aquí se decide todo ¡Oh! ¡Qué bien estoy jugando! ¡Qué bien estoy jugando! Esta skin elemental me está dando suerte Ojalá poder tirar un rayo Mira, me la juego ¡Chum! ¡Me traslado a un portal! Vale, mejor no, mejor no ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Javier Ahí te voy, San Pedro ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Casi me caigo! ¡Qué ratón! ¡Me ha quitado justo los bloques! Javier, te tengo que ganar esta ¡Vamos! Me he caído yo ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡No podemos perder, Jombie! Vale, quita todo Quita todo Bueno, no, 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 no Que si no Si no Luego Me gana Porque le quedan muchos bloques arriba No lo puedo ver Ah, no, mira Se ha bajado, se ha bajado ¡No! ¡Madre! Casi me caigo ¡Me la juego! ¡Jombie! ¡No! ¡Let's go! ¡Felicidades! ¡Javier se lleva la segunda partida Y ahora sí nos toca Seguir girando la ruleta ¡Vamos, por favor! Tormentita de arena Llega ya ¡Quieres asquien! Sea como sea Y creo que el mapa Que se asemeja más A la tormenta de arena Es el mapa de los temples Ya que es como Bueno, de arena Luego también tenemos el mapa De los cangrejos de Craps Landing Que es como una isla Llena de arena En la que aterriza un avión Y creo que hay alguna más Como bombardeo Que también son mini islitas En medio del océano ¡Sí! ¡No! Se me está quedando muy cerca Me voy a gastar Todas las gemas Que sean necesarias Hasta conseguir Esa maldita skin ¡Sí! ¡No! El volcán de nuevo Casi me toca El volcán de nuevo Otra tirada de 10 Y creo que voy a hacer Una locura Si la esquipeo Me saldrán las skins A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Vaya robo! ¡1.100 gemas a la basura! ¡Me la voy a volver a jugar! ¡La vuelvo a esquipear! ¡3, 2, 1! ¡Sí! La skin del Tidal Wave La skin del Tsunami Aunque ya la tenía ¡Pero nos equipamos! Esta skin de este desastre natural ¡El Mega Tsunami! Una ola gigante Que arrasa con todo lo que ve por delante ¡Y los mejores mapas para jugar con una skin elemental de agua! Como el Tsunami Obviamente vendrían siendo Super Slides Y en la segunda ronda Nos encontraremos Con Bombardeo Extremo ¡El mapa que estás en medio del océano! ¡En las plataformas! Javier, Javier, Javier Deja de hacer protips con la pelota Que ya sabemos que eres muy pro ¡No me lo creo, tío! ¡Mírale qué ratón! Ya me va ganando Pero recuerda que podemos clasificar los dos Al menos de que nos gane el botsito Que ha entrado en la partida Javi ¿Cuánto de humillante sería que nos gane un bot? Eh... Un millón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! No me ha salido, no me ha salido el protip No me ha salido el protip ¡Eh! ¡Qué rata! Y él ya va por arriba ¡Ja, ja, ja! Es muy bueno ¡Es muy bueno! ¡Ojo! Vale, atento a esto, Javi La remontada ¡Vamos! ¡Dios! Ahora sí estamos en la final Uno versus uno de nuevo Y espero que no me vuelvas a ganar, Javier ¡Deseame suerte! Bueno, obviamente no me vas a desear suerte, ¿verdad? Porque quieres ganarme ¡Uy! ¡Claro, claro! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver si con esta skin de agua En este mapa de agua En medio del océano Nos da un poquito de suerte Y podemos ganar Él se ha puesto una skin azul Pero esa skin no es de agua Esa skin no es de agua Tramposo ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Madre mía! Exploto esto Salto hacia aquí ¡No! ¡Voy muy bien! ¡Se elimina! ¡Sí! ¡Dime que te eliminas! No me lo puedo creer ¡No, no, no! ¡Hay demasiados! ¡No! ¡Hay demasiados tiburones! Y no le he eliminado ¡Me la juego! ¡No! Me elimino yo solo Y pierdo también Con la skin elemental De agua del tsunami Eh... Espera el chat ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! Después de esa épica Partida perdida Tocaba conseguir La última skin elemental Que era la skin Nueva De la tormenta de arena Era la última skin Que nos faltaba Skin especial Le giré muchas Pero que muchas ruletas Y como veis Me tocó hasta el volcán Pero parecía Que jamás Me iba a tocar Hasta que finalmente ¡Me tocó! Y esto fue lo que hice con ella ¡Estoy por aquí gente! Y voy a probar En el nuevo mapa Y en el mapa de los temple Esta skin elemental De la tormenta de arena Es algo que suele ocurrir En zonas desérticas Como por ejemplo El desierto del Sahara Literalmente chicos Y en zonas así Cuando hay un montón de viento Suelen ocurrir Estas tormentas de arena Aquí te entra un montón de arena En los ojos Y se lleva cosas Más que tormenta de arena Es como un tornado de arena Esta skin No, pero las tormentas de arena Sí que existen Y es que son una locura Y literalmente Tú estás en una tormenta de arena Sin gafas O sin algo Y tu visión Puede quedarse Súper Pero que súper Mal Porque la arena Si te entra en el ojo Te raya El iris Y te deja el ojo fatal Así que vamos chicos Mirad que bonita Se ve la skin Es mi primera vez Probando esta skin Es increíble Es bonita No Lo siguiente Yo estoy aquí jugando Una partida totalmente random Solo quiero llegar a la final Solo quiero llegar a la final Y probarlo En el nuevo mapa De Construcción El nuevo mapa De construcción Ya estamos por aquí En el nuevo mapa chicos Con la skin De la tormenta de arena Elemental Enfrentándonos Contra este señorito Fantasma Pero lo que él no sabe Es que yo me sé Los protips Y si vienes por aquí Por la parte derecha Puedes hacer esto Y literalmente Reapareces por ese portal En la parte de arriba Pero me he caído Me he caído Porque soy muy noob Me he caído Porque soy muy noob Pero ahora sí que sí Lo superamos Superamos también Este obstáculo Y de aquí saltamos Directamente hasta allí Y ahora sí que sí Voy el primero Acabo de adelantar a todos Con este pedazo de protip Ahora pelota Salto por aquí Salto por aquí Y mirad Es que me camuflo Me camuflo en la madera Porque A ver, a ver A ver si me sale este protip Atentos Toma ya Me subo aquí encima Y de aquí me subo En el trampolín Y llego a la meta Por lo tanto Completamos el reto De skins elementales En StumbleGuys Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvides tener mi código En la tienda Yo en BTC Dejar tu like Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Hola es Luna joy ons Ei Mi 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 Doctor Mira Mi 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 рь wing